Chao Hombre, como a ganar Esta canción va dedicado a la vida Hombre, no Lo que toca, loco y loca Lo que toca, lo que toca Es comer de la vida Oh, la vida te come a ti La vida es dura como una roca Pero continuar toca Vive, vive la vida loca Mira, homie No andes al frente de mi Puede ser que no te pueda seguir Escucha, homie Tampoco andes detrás de mi Puede ser que no me puedas perseguir Ah, amigo Camina al lado mío Así estarás conmigo Ten presente lo que te digo, primo Empezamos con lo necesario Seguimos con lo posible Después te darás cuenta Que lograremos lo imposible Mira, homie No andes al frente de mi Puede ser que no te pueda seguir Escucha, homie Tampoco andes detrás de mi Puede ser que no me puedas perseguir Human can only wanna get rich or die trying Take a look around yourself and you see me not lying But in the end there's no way for them denying Happiness and love is not what they be buying No way Some of the people know the meaning Some of them are dreaming of wealth But them now know themselves now Maybe them know why them homies Coming to keep them eyes all around And them feet on the ground, yeah Un amigo verdadero Siempre será el primero El que entiende tus problemas Y siempre es sincero Escucha mi dilema Y juntos lo lograremos Horizontes cruzaremos Muros y baremos Mira, homie No andes al frente de mi Puede ser que no te pueda seguir Escucha, homie Tampoco andes detrás de mi Puede ser que no me puedas perseguir Now keep cool, my brother You gotta keep some movement of your feet Never fly up too high Never lay down too low, my brother Don't get into the jungle too deep Or you may lose yourself in the street Keep some badam-badam-badam-badam-badam in your life One eye in your mind One eye in reality You got too badam-badam-badam-badam-badam to almighty Just stay by yourself Don't fall into the darkness Esto es badam-badam para los hermanos que están conmigo Unidos, jamás seremos vencidos Juntos gozamos este ritmo saboso y fino Dedicando más de alegría pa' mi mundo latino Mira, homie No andes al frente de mi Puede ser que no te pueda seguir Escucha, homie Tampoco andes detrás de mi Puede ser que no me puedas perseguir Ah, amigo Camina al lado mío Así estarás conmigo Ten presente lo que te digo, primo Empezamos con lo necesario Seguimos con lo posible Después te darás cuenta que lograremos lo imposible Mira, homie No andes al frente de mi Puede ser que no te pueda seguir Escucha, homie Tampoco andes detrás de mi Puede ser que no me puedas perseguir We just wanna be free Como una paloma que buela y buela Para no toda Nobody feel lonely We just wanna be with me, homie We just wanna be free Rise up and you know You're going to scream in the ocean Nobody feel lonely We just wanna be with me, homie We just wanna be with you We just wanna be with you We just wanna be with you Gracias.